Miren, quiero aprovechar que estoy en este paraíso para recordarles que los sueños se hacen realidad, que hay que salir a trabajar por ellos, que nada viene gratis si te tocan a la puerta regalarte. Hace tres años, casi tres años, yo di el acto de fe más grande y decidí creer en mí. A pesar de que todo por dentro me decía, no lo hagas, qué miedo, qué vergüenza. Decidí creer y ha sido la decisión más maravillosa que he tomado, que me ha permitido tener las satisfacciones más grandes. Yo he logrado hacer todo lo que siempre he querido, sino que me ha permitido ayudar a tanta gente a vivir una realidad distinta a la que nos programaron. Yo soy ingeniero industrial, a mí me enseñaron, tienes que ir a la universidad, para un colegio de trabajo, quizás esa es tu felicidad. Y te felicito, perfecto. Y no era la mía. Yo quería algo más. Yo llegué a este país con el sueño americano. Y sí cumplí muchos sueños, pero tener esa tranquilidad financiera, de sentir que yo tengo la capacidad de vivir como a mí me de la gana, de poder ocuparme de mis padres. No la tenía. Y eso fue lo que me regaló este negocio. De tomar las riendas de mi vida y decir, aquí se hace lo que yo quiera. Porque tengo cómo hacerlo. Y hoy te ofrezco esa oportunidad a ti. Porque sí es posible. Y porque estoy aquí para ayudarte.